Hola nuevo jugador, bienvenido a Minecraft Ah, por fin podré jugar Si, gracias por comprar el juego, ahora elige una dificultad Si, comprar Y ese fantasma de al fondo Ah, ese es el normal, pero pues está hasta allá porque nadie lo escoge Pues el más fácil, va Hola jugador, soy pacífico Va, pues vamos a jugar Minecraft está muy fácil De nada No sé por qué la gente se la pasa mal aquí Ya me hice una casa muy padre Busqué en las minas por recursos Fue el inframundo Pero estuvo raro, según yo había blazes ahí pero no encontré nada Claro, los blazes son peligrosos ¿Los puedes poner? No Bueno, pues entonces lo cambio difícil Pues no se ve que está ¿Me vas a cambiar? Pero me dijeron que así no puedo vencer el juego Ok, ok Desde el inicio del mundo teletransporté a todos los enemigos que aparecían en esta caja por ti Pero si esto es lo que quieres ¿Pero por qué no puedo correr? Necesitas comida, ya dejé de inyectarte nutrientes intravenosa Bueno, bye Ponle la acción cambiando lo de pacífico Ahora puedes ganar Sí, mínimo ¡Hala, me one-shotearon! Pues si no tienes armadura ¡Me lo voy a decir! ¡Un bucle de mar, te saca! Tomo un rato acostumbrarse, pero por fin domine Minecraft De hecho, ahorita estoy jugando en hardcore ¿Quién sabe cuál es la diferencia con difícil? No, no Me morí Bueno, ni modo, wey Te moriste ¿Me dejas ir por mis cosas? No Si no puedes responear No te queda otra cosa más que iniciar otro mundo y después morir Espera, ¿qué pasó? Pues cargué una copia que hice del mundo ¡Maldito trampo!